Continuamos con nuestro curso de Revit 2013 Full Estamos viendo la parte de estructuras Ya le colocamos los refuerzos a nuestra Glosa de cimentación Y a nuestra zapata aislada Se la vamos a colocar al dado En la planta de nivel 1 Picamos el dado Es más grueso Y picamos en refuerzos de varilla Y aquí nos dice cuál tenemos Tenemos las varillas rectas que hemos usado Y este Si ampliamos los refuerzos Damos un clic Y aquí nos aparecen los que tenemos Es nada más las varillas rectas Entonces vamos a cargar familias Cargar familias Está Está en formas Estructurales De armadura Damos un clic Dos clics Y aquí nos aparecen todas Vamos a ampliar esto Lo más que se pueda Ahí están todas Seleccionamos la primera Y con mayúsculas seleccionamos la última Y abrir Porque no sabemos cuáles son Ya después cuando Estén más familiarizados Pueden nada más traer la familia que necesitan De su estribo O sea de su varilla Abrir Se tarda un poquito Y ya está listo Nos salen todas las Los refuerzos que trajimos Revit tiene Un detalle Al acercarse A la A donde lo vamos a colocar Se debería Colocar nada más Pero Por los planos de trabajo Y por la forma de colocar Es un poquito diferente Vamos a modificar Para salir Ya las tenemos cargadas Y vamos a seleccionar El dado Aquí está seleccionado Y lo vamos a cambiar Que baje de cimentación Unos 20 centímetros Y que suba del nivel 1 Otros 20 centímetros Aplicar Ahora si lo seleccionamos Aplicamos en refuerzo de varilla Buscamos el refuerzo que queremos Puede ser este Lo acercamos Y no acepta Porque estamos en el De nivel 1 Y nosotros lo queremos Colocar en la cimentación Además el plano de corte Del nivel 1 Está más arriba A unos 60 A unos 20 Vamos a abrir la vista De nivel 2 No La vista de cimentación La vista de cimentación Aquí lo tenemos Lo seleccionamos El refuerzo Seleccionamos el refuerzo Que se coloque En el plano de trabajo Hay otras formas De colocarlo Cerca de la referencia De la cubierta O Abarcar la referencia Y la idea Y la idea es colocarlo En el dado No se puede Modificar Vamos a agrandarlo Este es el dado Que se vaya hasta Dos metros Hacia arriba Y de la cimentación Menos un metro Hacia abajo No le había puesto Menos Menos Punto Veinte A ver si acepta Igual aquí Punto veinte Aplicar Picar Esta la quitamos Y aquí ya se nos ve Más grande Se mete dentro Del concreto De la zapata Y sale Del suelo Y aquí en la De cimentación Vamos a ver si podemos Colocarla Picamos Seleccionamos Seleccionamos La armadura Y acercamos Y ya se nos ve Al ir moviendo El cursor Va cambiando En donde quedan Los ganchos Es nada más Como un detallito Y Damos un clic Modificar Ah todavía En Las líneas Aquí nos dice Que va a presentar Uno solo Vamos a ponerle Que sea un máximo Espaciado Y ya cambió A veinte Me salí antes Máximo espaciado Veinte Y listo Y lo vemos En 3D Ya que está terminado Lo vemos en 3D Y ya tenemos Nuestro Tamaño De Ya tenemos Nuestra separación De estribos Tenemos que recortarla A dejarla como estaba De cimentación Cero Y va a llegar Hasta el nivel Uno Con ningún aumento A aplicar Ok Hay otras formas Pero pues esta Para empezar Es una Buena Y ya seguimos Con las demás En la siguiente Sería en el nivel Uno También la columna Vamos a Bajarla Del nivel Lo que quieran Menos 50 centímetros Y que suba Un metro Aplicar Que está Conectada Con Con la fundación Ok Picamos Varillas Puede ser la misma Acercamos Y no quiere Algo hicimos mal Eso es normal La picamos De nuevo La columna Del nivel Uno Que baje 50 centímetros Y que llegue Hasta el nivel Uno De regreso La parte baja Va a estar El nivel Uno A 50 centímetros Y hasta El nivel Dos Si le damos Cero Aplicar Estamos en el nivel Uno A ver si La acepta Ya no sacó El mensaje De error La colocamos Y no Y no acepta Todo este problema Se presenta Porque La forma Normal de Revit Es Colocarlas Del nivel Hacia abajo Vamos a subirla Del nivel Dos Un metro Aplicar Y vamos a abrir La vista De nivel Dos A ver si Aquí si podemos Seleccionamos La columna Refuerzo De varillas Lo acercamos Ya se marcó Una línea Donde se puede Colocar Igual lo podemos Mover Y damos un clic Modificar Y también le ponemos Antes de modificar Le ponemos El máximo Espaciado Dos Si A cada Diez centímetros Modificar Vamos a ver La columna Y nada más Nos puso En la parte De arriba Se separó Las columnas Todo eso Hay que Irlo viendo Si las ponemos A como Están Del nivel Uno Al nivel Dos Con cero Clicar Se va A buscar Otro Huesped O sea Aquí quedó Pero no No sirve La quitamos Hay que irse Acostumbrando A como Como Lo vamos a ver Vamos a ver En el nivel Uno La bajamos Del nivel Uno Menos Uno Y que no Suba Del nivel Dos Aplicar Se va A desenlazar La seleccionamos Picamos Y no quiere Nuestra columna Está colocada Del nivel Uno Hacia Abajo Un metro Y va a llegar Al nivel Uno Con un metro De desfase Se va a medir Dos metros Pero realmente Se va a meter Dentro Del lado La armazón Entonces la vamos A bajar A cimentación Y va a llegar Hasta el nivel Uno Y el nivel Uno Va a subir Dos metros O tres Ahorita La dejamos Así en dos Aplicar Se va A desenlazar Estamos En la pista De cimentación Le ponemos El refuerzo Picamos Y aquí Se nos Se nos Muestra En donde Va A colocarse Y también Podemos Girarlos En el plano De trabajo Y damos Un clic Y también Le damos Un espaciado Máximo O un mínimo Aquí va a ponerle 46 Y un mínimo De 40 Vamos Vamos a ver Las diferencias Al ponerle Un espaciado Máximo Va a colocar 46 Modificar Para salir Y lo vemos Aquí Y aquí Nos las colocó Nada más En la parte Se ve medio raro En esta Las varillas Nos las colocó Una Máximo Espaciado 46 Ok Y ahí Están todas Y ahora Si ya Ponemos Cada una En su lugar Esta va A ir De la cimentación Hacia arriba Hasta el nivel Uno Lo vemos En el corte Y debería De arrancar Desde aquí abajo Y esta Esta si está bien Llega Desde Desde el suelo Desde cimentación Con cero Estaba bien Nomás Que se Se movió Y la parte Superior Que llegue Hasta el nivel Dos Con cero Aplicar Y aquí La tenemos Va Desde la cimentación Hasta arriba Y la El dado De la cimentación Hacia abajo También con los refuerzos Podemos Darle Un mínimo Espaciado Con espacios O darle Un número Y en la vista De 3D Ya la tenemos Nos falta Colocar Las Las varillas Verticales En la vista De cimentación Igual Seleccionamos La columna El refuerzo De varilla Y buscamos Unas varillas Rectas Las acercamos Y no nos dice No nos deja Porque ya le cambiamos El tamaño Modificar Vamos a Volver Cimentación Menos uno Aplicar Se va a desenlazar Buscamos Cicamos Y aquí Si ya Las vamos Poniendo Pero no Paralelas Las vamos A poner Perpendiculares Al plano De trabajo Perpendicular Y aquí Las colocamos También Podemos Ir seleccionando Nuestra varilla De 10 milímetros Y la vamos Colocando 4 Aquí No nos deja Tenemos que salirnos Y colocarlos Esto se los dejo De tarea Para Que piensen Tantito Hay que volverla A subir El tamaño Y volverlo A bajar Y en la vista De 3D Ya se nos ven Nuestras varillas De refuerzo Y de nuevo Hay que ponerla En su tamaño La columna De cimentación Cero Al nivel 2 Con cero Aplicar Se va Igual A separar Y aquí dice Todo esto Ok Y aquí Y aquí la tenemos También hay otras varillas Que son No rectas Que tienen Una Un gancho Para ir Ajustándolas Con la Con la parrilla Entonces Tenemos Nuestros dobles Nuestros dobles Anillos Los de la columna Y los del dado Espero no haberlos Hecho muchos Líos Y terminamos Este video Salimos Gracias